La Comisión de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana del Congreso visitó la División Policial de Chincha con la finalidad de abordar la problemática de la inseguridad ciudadana en la provincia. Según informó el titular de ese grupo, el congresista Fernando Andrade Carmona, contando con la activa participación de las autoridades policiales encargadas de la lucha contra la delincuencia y la población en general. Soy el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y estamos visitando aquí en ICA las diversas comisarías para ver las inquietudes que tienen los comisarios y los encargados de seguridad ciudadana. Y viendo, por ejemplo, qué nivel de patrulleros inteligentes tiene, no tiene ninguno. ¿Qué nivel de cámara de videovigilancia? Ninguna. Esas son las inquietudes, o también inaugurado, carros de serenazgo y cuántos están circulando. Esas inquietudes de la población y de los comisarios estamos recogiendo para de esa forma apoyar a la población en lo que es lo más importante, la seguridad. Ahora aquí, por ejemplo, sorprendentemente hemos encontrado en la comisaría de Chincha que tienen las pantallas de videovigilancia, pero no tienen las cámaras. Y ya están desde el año pasado ahí puestas, o sea, se han comprado, se están llenando de tierra y no hacen nada. Entonces, de eso no entiendo cómo compras, pues, vas chueco, ¿no? O sea, no puedes caminar con una pierna nomás, no tienes que tener las dos. Entonces, aquí vemos una y está abandonada, ¿no? Esas son las inquietudes que si no venimos no nos damos cuenta. Y por eso es que estamos visitando para detectar aquí en la ciudad qué es lo que está pasando. Se compra una mototaxi y no tienen las ruedas. Así es, ¿cómo puede ser? Es rarísimo, ¿no? O también me dicen que tienen carros que se han inaugurado de serenazgo y que están ahí guardados, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos seguir viendo. Acá en la provincia de Chincha se está incrementando la delincuencia. Se han registrado muchos asesinatos y la población está requiriendo más personal de la Policía Nacional. ¿Puede haber facilidades para que puedan integrar más efectivos policiales para la provincia? Sí, ese es el pedido que hemos recibido del comisario también y entonces vamos viendo de a dónde salen. Si bien de aquí en Ica hay promociones de policías que se van graduando, entonces cuántos se quedan en la zona, qué es lo que se requiere.